El gobierno ha establecido un proceso de vuelta a lo que llama nueva normalidad dividido en cuatro fases distintas en las que irá incorporando progresivamente nuevas actividades. Es importante saber que no se dará por igual en todos los sitios. Se ha establecido la provincia como unidad territorial y cada una avanzará al ritmo que le marquen diferentes indicadores que después analizaremos. El Ejecutivo no ha fijado fechas concretas pero sí se sabe que el cambio de una fase a otra conlleva un periodo de dos semanas. Con estos datos vamos a tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas más frecuentes que nos hacemos. ¿Cuándo voy a poder salir a la calle? Además de los supuestos previstos en el estado de alarma desde este mismo fin de semana se podrá salir a hacer ejercicio de manera individual. Esto es en la fase 0. A partir del lunes también los mayores podrán salir a pasear. En la fase 1 desde el 11 de mayo se retoman algunas características del contacto social. Eso sí, Sanidad aún estudia la posibilidad de establecer turnos horarios diferenciados. ¿Cuándo se podrá volver a la escuela? Las aulas no van a volver a abrir este curso pero habrá pequeñas excepciones. Abrirán colegios para dar clases de refuerzo y también habrá aulas disponibles para menores de seis años cuyos padres estén trabajando. Y eso no será hasta la fase 2 si todo va bien desde el 25 de mayo. Por lo demás los centros cerrarán hasta septiembre. Eso sí, habrá EBAU presencial. Será del 22 de junio al 10 de julio. ¿Cuándo se podrá ir a casa de un familiar o de un amigo? Este es aún uno de los puntos más oscuros. Asumiendo que familiares y amigos vivan en la misma provincia, como ya hemos dicho antes la fase 1 que arrancaría si todo va bien el 11 de mayo, ya prevé un cierto contacto social. Pero todavía no define con cuántas personas se puede quedar, durante cuánto tiempo o en qué condiciones. Si además nuestras visitas son a personas mayores o en situación de riesgo, aún en los próximos días el gobierno podría imponer otra serie de medidas. ¿Cuándo se podrá ir a la playa? Ir a la playa solo será posible a partir de la fase 3, si todo va bien desde el 8 de junio. El gobierno ofrecerá esa posibilidad siempre a playas de la misma provincia. Ahora bien, las competencias sobre las playas son municipales y por el momento el gobierno no ha detallado las condiciones de la vuelta, por lo que habrá que esperar para saber si, por ejemplo, se aplican a foros máximos u otras condiciones de seguridad por parte de alguna administración. ¿Cuándo se podrá ir a un restaurante? La normalización del servicio prestado por restaurantes será progresiva. Desde la próxima semana ya podremos ir a ellos, pero ojo, en la primera fase sólo podremos retirar comida a domicilio, nunca permanecer en el establecimiento. Desde el 11 de mayo habría terrazas disponibles con aforo limitado al 30%. El 25 de mayo ya se podrá entrar a disfrutar de las barras y el 8 de junio. En la fase 3 el aforo aumentará al 50%. ¿Cuándo se podrá ir al cine o al teatro? Pese a que instalaciones como los museos podrán visitarse desde el día 11 con un estricto protocolo, la actividad en cines y teatros queda para la fase 2, si todo va bien, el 25 de mayo. Las entradas se venderán con antelación y al principio sólo estará disponible una tercera parte del aforo. ¿Cuándo podré volver al trabajo de manera presencial? Obviamente todo depende de la actividad que se realice. Hasta la fase 3, es decir, como pronto hasta el 8 de junio, sigue en vigor la preferencia del teletrabajo. Lo que sí se sabe es que la vuelta a la normalidad conllevará la obligación para las empresas de garantizar la seguridad de sus trabajadores e implantar medidas como el horario escalonado. ¿Cuándo podré ir de vacaciones? También aquí depende del tipo de vacaciones que queramos tener. En primer lugar, hasta que todo el país no haya entrado en la llamada nueva normalidad, no se podrá salir de la provincia, es decir, como muy pronto, hasta finales de junio. Como ya hemos dicho, las playas abrirán a principios de ese mes y bares y restaurantes incluso antes. En cuanto a los hoteles, desde el 11 de mayo ya pueden abrir. En esa fase 1 todavía no contarán con zonas comunes. Estas abrirán en la fase 2, si todo va bien, el 25 de mayo. Aunque también tendrán limitaciones de aforo. Líneas aéreas y otros transportes todavía aguardan para saber cómo retomar conexiones con el extranjero. Un asunto mucho más complejo que sin duda será imposible como mínimo hasta julio. ¿Cuándo podré visitar a un familiar en una residencia? La orden del gobierno prevé en la fase 2, desde el 25 de mayo, visitas a centros para personas con discapacidad o viviendas tuteladas. Sin embargo, los mayores son considerados personas de especial riesgo. Es por ello que la Junta ya ha confirmado que no autorizará las visitas a residencias hasta la fase 3, es decir, como pronto, hasta el 8 de junio. ¿Cuándo puedo ir a comprar? Fuera de los supuestos actuales, previstos en el estado de alarma, el comercio abrirá en la fase 1, es decir, el 11 de mayo. Al igual que otros sectores lo hará al principio con fuertes restricciones y de momento lo hará el pequeño comercio. El gobierno ha dejado fuera de esta primera fase a las grandes superficies comerciales, al entender que pueden favorecer las aglomeraciones.